Mis hermanos, una palabra que ha sido de mucha orientación para mí es la que encontramos en el credo cuando decimos que Cristo por nosotros y por nuestra salvación se encarnó, se hizo hombre. Por nosotros, por nuestra salvación. Esa es la gran explicación de todo lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo y lo que Cristo padeció. Esa es la gran explicación. Por nosotros, por nuestra salvación. Y en esa salvación nuestra, por supuesto, la gloria divina. Ahora bien, tomemos ese gran principio de que todo lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros y por nuestra salvación y apliquémoslo al Evangelio de hoy. Cristo está exhortando, está corrigiendo a la gente de su tiempo y dice cuando llegue el día del juicio se levantarán los habitantes de Nínive y juzgarán a esta generación porque ellos se convirtieron por la profecía de Jonás. Y aquí dice Cristo, aquí hay uno que es más que Jonás. Interesante ese dato. Y luego dice también la reina del sur, es decir, aquella mujer que vino desde tierras del África para visitar a Salomón, juzgará a esta generación porque ella vino para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Uno que es más que Salomón. Entonces, bueno, eso llama la atención. ¿Por qué Cristo dice eso? ¿Esa palabra de Cristo es simplemente una especie de lamento? ¿Es Cristo simplemente quejándose? ¿Es eso lo que tenemos ahí? ¿La queja de Cristo? ¿O por qué Él lo dice? ¿Por qué Cristo dice eso? No debe ser simplemente porque Él se está quejando. No es simplemente un lamento. Esa expresión de Cristo debe tener que ver con nosotros y con nuestra salvación. En ese lamento, porque sí es un lamento, pero no es solamente un lamento. En ese lamento de Cristo debe haber algo para nuestra salvación. ¿Por qué Cristo dice eso? ¿Qué es lo que quiere cuando nos habla así? Lo único que logro entender con la bondad de Dios, lo único que logro entender es que Cristo puede estar tan cerca de nosotros y nosotros podemos estarnos perdiendo esa fuerza de conversión que está en Él, que es mayor que la fuerza de conversión que Dios le concedió a Jonás. Y en Cristo hay una sabiduría que es mayor que la de Salomón y nosotros nos podemos estar perdiendo esa sabiduría que es mayor que la de Salomón. Es decir, Cristo nos está diciendo eso porque piensa en nuestro bien y porque Cristo dice mira, no te pierdas lo que tienes tan cerca. No te pierdas lo que el Señor te ofrece. Esa gracia de conversión que Dios te ofrece. Esa luz de sabiduría que Dios te ofrece. No te la pierdas. No te pierdas esa bondad. Y ese llamado, ese llamado me parece una expresión máxima de su ternura. Porque tú imagínate un médico que no solamente te trae la medicina, sino que como tú no estás convencido de que estás enfermo, tiene que trabajar en primer lugar para hacerte ver tu enfermedad. Para hacerte, para convencerte de que sí necesitas la medicina. La medicina que Él trajo. Y la medicina que Él te da de una manera gratuita, simplemente porque te ama. Ese es Cristo. Esa es la ternura de Cristo. Que ha traído desde lo alto del cielo, ha traído desde el corazón de Papá Dios, el don precioso de la salvación, que nosotros muchas veces no conocemos, no aprovechamos, no buscamos, menospreciamos. Entonces es Cristo diciendo, mira, llegó tu medicina, descubre que estás enfermo, date cuenta que estás enfermo, date cuenta que lo necesitas, que de verdad lo necesitas, date cuenta. Ese es Cristo. Hasta allá llega su amor. Hasta el extremo de decirnos, ya que tú no te das cuenta de lo enfermo que estás, pues permite que yo te lo recuerde. Hasta allá llega el infinito amor de nuestro Señor. Que la gloria sea para Él. Cada gloria sea para Él. Que la gloria sea para Él. Gracias.